bueno amigos y amigas como van espero que muy bien seguimos en el cubrimiento de la feria de las dos ruedas en este caso vamos a hablar de la home 160 r 4 válvulas visualmente lo que vemos en ella que atrae mucho es el tema de los carenajes vemos un tanque más robusto eso en su presentación un poco más amplio que inspira más agresividad unas entradas aquí de aire que espero que sean funcionales su farola vemos que trae aquí estos carenajes como esos ahí dándole esos aires naked todos deportivos suspensiones en la parte delantera firmadas por callaba o caib tenemos abs en la parte delantera y en la parte de atrás no tenemos abs pero si mordaza firmada por nissi la delantera me imagino que es igual no sé por qué algunas marcas que no colocan la firma de a quién le compran sus mordazas vemos que viene con refrigeración por aceite ahí ustedes pueden apreciar defensas firmadas por fp lo que es el tema del exhausto vemos que la curva va por debajo sale acá con el catalizador lo que va a hacer que no no haya pues como calentamiento para el piloto o para el copiloto porque igual los posapi son un poco pues como retraídos ahí les estoy hablando como lo que veo así diferente el tema del asiento se pasaron un poquito de lo cómodo pero compensa mucho lo robusto que es la moto entonces es un asiento bastante cómodo esta la otra versión si la verdad era un poquito más más incómodo la parte de atrás pero pues no tanto como una naked ya que es una moto que se puede usar tranquilamente a modo urbano muy bien las llantas son unas siap zoom no son las mejores pero pues ofrecen un agarre acorde a lo que vale en ficha técnica les voy a hablar un poquito sobre ella pese a 144 kilogramos 16.8 caballos de potencia a las 8500 un poco más potente obviamente 14.6 newton metro de torque a las 6500 revoluciones un motor de 163.4 punto 24 perdón centímetros cúbicos la relación de compresión es de 9 8 a 1 es como característica importantes tiene una marca mecánica de 5 velocidades y 3 galones que son equivalentes a 12 litros ahí pueden ver ustedes un poco es una moto que es por inyección electrónica no tiene encendido a patada ahí ustedes pueden ver un poco de la motocicleta les voy a guardar un poco por acá ahí ven como se vería usted encima de ella el tema de sus mandos mandos premium para que esto estacionarias les voy a prender para que ustedes vean la farola ahí pueden ver la farola obviamente la farola ha mejorado mucho a medida que ha pasado el tiempo trae muchas cositas les voy a colocar las estacionarias para que ustedes las puedan aquí apreciar y nada aquí pueden ver el tema de su stop no 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 pero es un tema está muy muy bacana la motocicleta no dice que precio tenga algo así por el estilo pero si dice que va a estar disponible en este color es como negro neón como lo mencionan ellos no sé que otras vayan a búfalo es saludito saludito también al partero jajaja entonces no dice pues como que otros color van a llegar pero de momento va a estar disponible en este color por si usted tiene algún interés en ella puede averiguar con algún asesor o asesora y nada ahí está esta es la hum 160r todavía no les tengo precio no hay precio pero viene con cosas muy interesantes ahí los dejo fan 160r en la feria de las torredas